Bueno, ya estamos en los últimos cantuchos, en la última seducción, así que aproveche, si no está con su pareja, sacaste el celular, llama, paga como les, no sé, tres puntitos si te portaste mal, diez puntitos si te portaste bien. Eso maestro, canta con el piano, diez. Gracias. 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 Gracias.